Música 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 Mira, Rupert Tengo yo nueva Ya, pero Ala, llevo ocho, viejo Mira lo que lleva aquí Y hace frío, eh Sí, joder, se hace frío Mira Ya, a ver Donde está la mujer que insultó a Raquel La noche que vinimos Se encuentra aquí Bueno Buenas noches Hay almas aquí Hay alguien detrás mío Ahora mismo Esta noche Te lo voy a decir yo Para que te enteres La furcia eres tú A nosotros nos ha costado Allí No venimos aquí a hacer fiestas Ni nada de esto Ahí dentro, ¿eh? Es ahí dentro Ahí dentro, ¿eh? Es ahí dentro Llegado mucho calentor en este hombro No sé por qué No llevo el termómetro, tío Hazlo otra vez si puedes No te molestamos más Venga, pues nada No te molestamos más Sí, buenas noches Fin de grabación ¿Esto salió? Ahora sí Ahora sí que lo has pillado bien Sí, y pillo la iglesia también ¿Qué lo ves? Es que son muy raros Mira esos naranjas, ¿eh? Pues que hay un puñado, ¿eh? Pero es que aquí no salen No, no ¿Cuántas has hecho? Tres fotos Y aquí tampoco En tres fotos no sale Solo salen esas Ola, qué pasada, tío Es rara, ¿no? Sí, bastante Mira qué foto ha salido Rupert ¿Eh? Fíjate, mira La cantidad de ors que salen aquí Sí Mira Ni uno Ni uno Es curioso, ¿no? De repente Esto de los ors es un misterio, tío Porque yo, a ver Yo sé los que piensan que son botas de polvo Pero está comprobado que Que realmente cambian De dirección Que tienen una supuesta inteligencia ¿Sabes? Es extraño, no sé Pues sí Quizá hay ors que son botas de polvo Y hay otras que no Puede ser, ¿no? Yo en eso no tengo ni idea Y el otro día salió uno al lado tuyo En el puesto de armas Pero movimiento Se ve como una línea Ah, pero en vídeo No, no, no En foto Y el otro día salió No Esto se supone que es la tumba también, ¿no? No No, esta no Mira, ven Rupert Vente por aquí Ya verás Así alumbrarme, alumbrarme así Como estabais Esperad, que cojo luz, tío Mierda Nos quedamos muy quietos Ah, que salen demasiado brillantes estas cosas Podemos considerar esto camposanto Si pongo el detector de movimiento lo vas a hacer sonar ¿Dónde están ahora enterrados los cuerpos? Joder Joder Joder, cómo son ¿Dónde están enterrados, eh? Ahora los cuerpos Los han trasladado a otro cementerio De... De otro pueblo Queremos ayudarte, manifiestate si puedes ¿Hay alguna razón por la cual la gente no se pueda quedar aquí a pasar la noche? Cortamos Fin de grabación Ten apartado Tú Codes ¡Parte! ¡CüGB, evidentemente! Takís atento Y además Todas un rếu El� simply ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo que ya no está el colchón? ¡No, mira! No está, tío! Joder, me han dejado vacío ¡Vaya tela! Pues nada No, yo creo que de tanto en tanto viene viene alguna protectora o algo y limpia, ¿eh? ¿Quieres decir? No, no molan un duro, ¿eh? No No Sí, sí, cuidado con las vidas estas, ¿eh? Tengo que tener carcoma Ya, vale Voy a desacadarse por aquí Voy a desacadarse por aquí A ver Me voy a hacer aquí Aquí está Yo también emocionado No, es un pájaro, es un pájaro ¿Qué pajarico? ¿Quién hay aquí con nosotros? Me gusta tu pueblo, me lo enseñas Hay una niña por aquí hablando con nosotros ahora mismo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Frente de grabación y grabación. Vale, pues la dejamos aquí entonces. Sí, la dejo aquí. Vale, pues te vamos a dejar una grabadora aquí, a ver si nos quieres decir alguna cosa. Cuando volvamos nos encontramos alguna sorpresa. Hasta luego. Vale, pues vamos a la casa aquella, Raquel, ¿no? Nuestra chimenea. A ver, estoy mirando yo, que nosotros hemos subido con el coche por ahí. Sí. Y la otra vez fue por ahí. No tenemos que volver a bajar. Sí, pero no hemos subido por ahí. No, hemos subido por aquí, por lo de todas las malgas, ¿no? Sí, sí. Ya se ve el amanecer por ahí. Ya, eso. ¿Qué decías, has escuchado? Sí. Grabar aquí, grabar aquí, sacar la grabadora, grabar. Sí, estoy grabando, estoy grabando. Corta y deja una pista diferente, para que lo tengamos más claro. Espera, mete ya las casas porque no nos quedamos en el camino. Al fin y al cabo. Esto es un sitio muy energético. ¿Quieres decirnos algo? ¿Nos estás siguiendo? ¿Eres el cura? ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás siguiendo? Vamos, ¿para allá? Sí, vamos esperando, vamos grabando y si nos quiere acompañar y... Que nos acompañe. Mientras no se venga con nosotros. Hay que escuchar un chico detrás mío. ¿Un chico o un hombre más mayor? Un chico. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa esa, Raquel? Yo que sé. No, bien. ¿Nosotros? Me parece que un poquito más abajo. Más para abajo, más para abajo. Sí, es más para abajo. ¿Aquí era Raquel? Sí, yo me quito de la puerta porque me quedo de lado, tío. Bueno. Se me queda borrosa, tío. Esta cocina, como el horno. El horno está guapo, eh. El horno hace el pan. Este era un bar. Este era un restaurante, eh. ¿Restaurante? Sí. Este era una cosa lógica. O una panadería. Está grabando. ¿Está grabando? Sí. Sí. Nos podemos quedar a pasar la noche. Estamos tranquilos ¿Estáis cansados de la gente como nosotros? Bueno, esperamos que nos hayas dejado algún mensaje, nosotros nos vamos ya, es tarde y tenemos que descansar. Buenas noches. Buenas noches. Cuidado la luna, como nos encontramos. Todavía le falta un culín, ¿eh? Esto ha sido restaurante el muro este. Vámonos al coche que hace mucho ruido. Vámonos, vámonos ya. Hay que sacar las llaves del coche. Sí, y vamos a recoger ya y nos vamos. Vámonos al coche.